¿Qué pasa con la ciudad más violenta del mundo? ¿Qué pasa con la ciudad más violenta del mundo? Que esto se vaya a acabar. El documento refleja la situación de violencia en 50 ciudades del mundo, entre las cuales además aparece Manzanillo en quinto lugar con una tasa de 102.58 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y aunque la encuesta no contempla Tecomán, este municipio también ha sobresalido por ser uno de los más violentos de la entidad en los últimos años. Desgraciadamente vamos de mal en peor y no creo que esto pare mucho tiempo, mientras que todos no pongamos su granita de arena para esto, pero el principal responsable de esto son los gobiernos ineficientes que tenemos en nuestro país. Según las estadísticas, 2023 cerró con 790 homicidios dolosos, de los cuales 259 ocurrieron en el municipio de Colima, 215 en Manzanillo, 137 en Villada Álvarez y 73 en Tecomán. Karina Solano, Meganoticias.